Para, para, o sea, tu video yo compartirlo en mi Instagram, el que estás transmitiendo, se puede, no creo. ¿Cómo así? Vos estás transmitiendo en vivo, yo agarro tu mismo video y lo transmito en mi Instagram, comparto tu video. Hola, nos encontramos aquí tomando café, disculpen que ando la voz, pero malísima. Anda fatal, gorda. Sí, horrible, gorda. Le voy a presentar a mi marido. Este es el que paga la renta. ¿Dónde me van a acabar, hermano? Voy a hacer con esa cochinada que me piste, hermano, con razón. Tengo que tener reales, seguro. Algo de tener ese burro. Pero ni reales ni aquellos. Yo tengo chiquito, yo no tengo dinero, hermano. Ya con sinceridad se los digo, hermano. Tomando café con el niño más hermoso. Ese sí soy yo. No, 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 no. Ese es tu hijo. Puedes. Les deseo feliz navidad. Que la pasen súper bien. Más gente conectada que yo, 19, no, en serio. Porque en Instagram a mí, 8, 9 y se me baja 6. Deben ser bots. Pero vos me ganas en Facebook. Gordo saludada, dice, estamos activos. Vos que cachimbo, mujeres guapas, tenés ahí vos loca. Bueno. Además estoy haciendo este video para desearles una feliz navidad. Que la pasen súper. Y les estaremos diciendo esta semana. No, seguí trabajando en tu Instagram. No te salgas. Le estaré dando un nuevo proyecto que vamos a estar trabajando. Y que viva en Nicaragua. Y lastimosamente, pues ya saben con la situación que estamos viviendo en nuestro país, pero nada más queda echarle ganas porque esto no va a ser para siempre. Ese que nos está destruyendo, tiene que salir del país muy pronto y lo va a ser. Porque así va a ser. Parece colombiana, pero mata el albino. Yo sé, yo sé. Saluda hasta El Salvador, que me están escribiendo ahí en El Salvador. El café le hace daño a ellos. Me activa el café. Mira Marjan, yo nunca he tenido tantos conectados como ahorita. Malditos desgraciados, como ella guapa, y sí, ¿verdad? Pega, tarros. Este es Facebook, sí. Saluda hasta Costa Rica, dice, arriba del norte, que viva Matagalpa. A la gran puta, 273 conectados hoy. Saluda hasta Costa Rica. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Marjan. Marjan Indira Solía, se la pueden buscar en las redes. ¿Cuáles son tus redes, Marjan? Bueno, me pueden buscar en Instagram como solís-siles. Todas con s. Y en Facebook, Marjan Indira Solís-siles. Mira Marjan. Disculpen un poquito la voz quedando malísima. Ayer gritamos mucho y nos quedamos sin voz. Se quedó sin mí, es que yo me tuve que ir porque gritaba demasiado. Saluda hasta Miami. Saludes, saludes. Saludes. Hola. Feliz Navidad para todo el mundo. Feliz Año Nuevo. Feliz Nochebuena. Buenas noches. Oye, a mucha gente hoy me estaba diciendo que no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar por lo que está pasando en nuestro país, decía la gente. Yo les digo, precisamente lo que ustedes tienen que hacer ahora es celebrar y pedir por todos nuestros hermanos nicaragüenses. Eso es lo que tienen que hacer. No es que van a ir a hacer una fiesta. Es que a huevos. No es que vayan a hacer una fiesta. En la cena de hoy. Saludos, Jairo. Saludos, Jairo. Pidan por sus hermanos. José Ramírez, ¿qué comentario más feo? ¿Cuál? Uno que puso José Ramírez. Hermosa pechuga. Ay, siempre sale un vulgar ahí. Sí tiene buenas pechugas, pero no hay que decírselo. Ahí está Giancarlos el Negro. Mira, marchan cuántos conectados gracias a vos. ¿A dónde está el Negro? Yo quiero conocer al Negro. ¿El Negro Giancarlos? Sí. Ese sí es comediante, no, pinolero. Ay, ¿quién es pinolero? Ay, huevota gordo que me cae mal. No mentiras, yo lo quiero, el maldito. Sí, el grano, millones. No digas malas palabras que dicen que soy un ángel. No, porque hoy es Nochebuena que portarse bien. ¿Cómo salía en Facebook? Pregunta la gente. Ah, Marjan Indira Solís Sile. Me pueden buscar en Facebook. Marjan M-A-N-Y-A-N-T. Giancarlos puso gay, el maldito. Te dijo gay. ¿Qué pasó, amor? Ese fue antes de la operación. Antes de la operación, ¿verdad? O sea, señores, hoy pidan por sus hermanos, pidan por sus vecinos, pidan por todo nuestro país. Oren. Si tienen comida por ahí que regalar, regálenme. Mario. Regálenme a sus hermanos. A sus hermanos que necesitan en mi canal. Saludes hasta mi bebé. Yo quiero mucho. Estoy aquí conectado saludándolos. Con la Marjan. Tomándonos un carmarte. Marjan, ¿cómo estás en tu Instagram? Pero este más es tirón no sé cuánto. Ya nunca des... Ay, la vida hermana. Solís, guión bajo. Sí, le me pueden buscar en Instagram. Vayan, apoyenme. Apoyen el talento nicaragüense. Que eso es lo que nos hace falta a nosotros los nicaragüenses. Apoyarnos entre nosotros mismos. Para crecer como personas. Claro, los cubanos se apoyan. Los colombianos se apoyan. Los puertorriqueños. Yo les... Disculpen que... Estás un poquito enferma, te enfermas. Pero yo la verdad, sinceramente, que yo respeto mucho a la gente de Puerto Rico. Porque se me hace que... Es una familia. No te ven como que vos vendes tortillas y yo quiero vender más que... Te ven como familia. Son una familia y por eso Puerto Rico, la mayoría de artistas, si ustedes se dan cuenta... Son exitosos por la ayuda. Porque ellos mismos se apoyan. ¿Me entienden? No como en Nicaragua. Y me van a disculpar. Y Centroamérica tiene... No solo Nicaragua. Centroamérica tiene ese problema. Que no nos apoyamos. ¿Por qué? Todos somos hermanos. Deberíamos ser más humildes y apoyarnos entre nosotros mismos. Ahí es. Ahí es. Es mi punto de vista. Está bonito, gorda. A mí me gusta. Hay que apoyarnos, mis hermanos. Los quiero mucho. Bendiciones para todos ustedes. Feliz Navidad. Espero que el año nuevo. Aquí saludándolos, mis hermanos. Espero que el año que viene sea mejor para nuestro país. Hay que orar, ayudarnos. Bueno, les quiero decir de mi vestido. Gracias a Boutique por vestirme. Muchísimas gracias por el class. Mira qué bella se ve, mi amor. Cuando me baño, me toca baño. Cuando el 24 y el 31 prometí que me iba a bañar. Hoy me bañé. Ustedes la vieran sin bañarse. No, se ve linda igual. Se ve linda. José Morales te quiero, mi hermano. Yo voy a intentar que me guste. Me guste. Y te voy a comprar todo lo que quieras. Recuerda que voy a estar el 29 de este mes en el estado de Virginia. Soy de mi show de comedia. Y el 19 de enero voy a estar en Nueva York. El 29 de este mes en Virginia. Muchas gracias a El Salvador por estar con nosotros los hermanos nicaragüenses. Muchas, muchas gracias. Salud de Jovi. Dice la gente que me vaya a la verga, que te quieren ver a vos. Yo cobro un dólar por cada comentario. A ver si llego a ser millonaria. Y nos vamos a comprar una cena. A la triste de 181. Santa Navidad pone un maje por ahí. Eso sí es un piropo bonito. Santa Navidad. Me encuadra el médico de hoy. ¿Verdad? ¿Te gusta? Lo siento, señores. Está comprometida y se va a casar el año que viene. ¿Y el anillo para cuándo? Dice un muchacho, tenés toda la razón. Hay que pensar positivo y apoyar a los talentos de artistas nicaragüenses. Esta mujer se ha cachimbiado, se ha turqueado, se ha desvelado. Sí, nadie sabe. Pero lo más chistoso es cuando viene alguien y critica. Y digo yo. Si supiera lo que yo he pasado. Dormir en estaciones de buses porque no tenía, cuando yo vivía en Nicaragua no tenían que irme. Ni tenía donde dormir. Viajar después de trabajar. Lo que has sufrido aquí en Estados Unidos. Ajá. No he tenido a veces que comer y no me da pena decirlo. Ni donde dormir. No tengo donde dormir, donde he dormido en el piso. Y gracias a Dios. Son pruebas que nos pone Dios en el camino. Y las he superado. Así que por eso yo no critico a nadie. Y nadie debería de criticar a nadie porque la vida no es fácil. Y ahí has estado. En los videos de Anuel, videos de Arcángel. Nío García, Casper. Para que ustedes lo sepan. Fiste la novia de Nicky Young y nadie lo sabe. I wish. I wish. Fiste la novia de Willa Nevin y nadie lo sabe. I wish. Mi hermano nicaragüense los quiero. Los queremos mucho. Que pertenece en el video. Ayuden a su hermano nicaragüense. Pisen positivos. Hay mucha gente. Dice que tiré más videos en YouTube. Vamos a hacerlo. ¿Qué edad tengo? Ay, hermana, por Dios. Tengo 27. Me cumplí ahora en diciembre 6. Cumplí 27 años. Porque los niños no saben lo que está pasando en nuestro país. Y necesitan un juguete suficiente. Un saludo hasta Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por seguirme. Por estar pendiente de mi proyecto. De lo que yo. Apoyemos. De lo que yo hago. Como hermanos, como nicaragüenses. Los quiero mucho. Mis hermanos ya se van en 29. Estoy en Virginia State. Sobre Comedia Reina en Virginia. Y el 19 de enero voy a estar en New York. Luis y Cabalceta. No, a mí no se me olvidan los amigos. Simple y sencillamente que yo. Paso a trabajar. Si yo no trabajara. Gilbert Antonio. Joseph Smith. Jerry Floyd. Si yo no trabajara, imagínate. Lo que pone en imagen. Mira lo que pone en imagen aquí, mira. Joseph Smith. El viejo de atrás se harta. Como que si fuera el fin del mundo. Y es que cada vez que yo hago esto, mira. Luis y Cabalceta. Loco, la gente es bien hijo de puta. Está en todo. Ahora dicen no nos dejemos de apoyar. Rey, toma. No, ni toma ni deja tomar tampoco. Yo sí tomo. Hoy voy a tomar. Hoy voy a tomar. Pero no le llaman al pastor. No le llaman al pastor. Dice Giancarlo, Rey, te quiero regalar mi corazón. Ay, ese Giancarlo ya me cayó mal. El negro. No me saludó. Negro, yo no quiero que me regales tu corazón. Quiero que me regales tu culo pelón. Dejen de estar de morboso. De puta. Michael Espino. Gorda, ¿seguís transmitiendo? No, te sigo viendo. Este es el Instagram de la Marján. Vamos a ver si se ve ahí. El Instagram de Marján. Se ve. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve toda la comida. Ese es Siles Solís, ¿verdad? Sí. Solís, guión bajo, Siles. Para que la guste. Bueno, mis corazones los dejo. Feliz Navidad y pásenla súper bien. Dice Giancarlo, saludámela. Que me la quede.